Todo lo que hemos logrado, la posta lo hemos ganado Puro es el camino que hoy día no ha tocado Pero día de mañana viviremos en otro estado Donde no existan quienes las hayan provocado En donde nuestros niños no vivan asustados Por eso no busques más, el camino está en la luz Todos somos guerreros, dime quién eres tú Te viste de más cara para hacer el más cool Tienes algo por dentro, estás tu bodio La calle y los negocios te enseñan mucho Por eso te doy el flow que el pulento me dio Bum, Babilonia, lucha como un guerrero de la fe O niña, el ritmo y la educación en la calle Conciencia, creación, mediante el hipopreguer Bum, Babilonia, lucha como un guerrero de la fe O niña, el ritmo y la educación en la calle Conciencia, creación, mediante el hipopreguer Lo diría, cuando oraste con esta imaca estaría Luchando en la misión y contra Babilonia Más que el ritmo, la presión de lo que debería Yo ser consciente en esta lucha constante Ey Mapu resiste, aguante la sangre Respeta tus raíces, más que sal en la nariz Un poco de despachate Más allá que la fama, dale la mano a un hermano Vivo la realidad, más allá que el escenario Trabajo todo el día como lo hacen varios Con los pies en la tierra, rescatándolo de lo malo En contra de la apariencia y del egocentrismo Más allá que la fama y del cinismo Hoy voy con mi gente rescatando del abismo Empezando por mi mismo Bum, Babilonia Por eso lucha como un guerrero de fe Bum, Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Origena rumbo y educación en la calle Conciencia creación mediante el hip hop reggae Bum, Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Origena rumbo y educación en la calle Conciencia creación mediante el hip hop reggae Bum, Babilonia Lucha como un guerrero de la fe Origena rumbo y educación en la calle O si es la creación mediante equipo bregué